Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marcos, cantante y guitarrista de Mamba y quería invitarlos al Moto Encuentro que va a desarrollarse en la Villa del Rodeo, este 8 y 9 de octubre, dentro de los festejos del primer aniversario de nuestros amigos Alquimistas Sobre Ruedas. Ahí estaremos presentes junto a muchas bandas locales y bandas de otras provincias. Así que ya saben, 8 y 9 de octubre en la Villa del Rodeo, Moto Encuentro, primer aniversario de los amigos de Alquimistas Sobre Ruedas, estaremos haciendo el aguante con mucha música, juegos, un montón de cosas para divertirnos, pasar un fin de semana espectacular. Ya saben, no se olviden, aguante el metal.